Che, vea ahí. Dime si ya no me quieres, no me vas a abandonar. Dime si ya no me quieres, no me vas a abandonar. Dime si ya no me quieres, no me vas a abandonar. Dime si ya no me quieres, no me vas a abandonar. Dime si ya no me quieres, no me vas a abandonar. Dime si ya no me quieres, no me vas a abandonar.